que este proceso pasaba para mañana a las 9 de la mañana, por lo tanto ya no se llevó a cabo este día. Este caso es conocido como saqueo público en el cual involucra al expresidente Mauricio Funes, a la ex primera dama Banda Pinato y otras personas más involucradas, por desviar 351 millones de dólares. La ha aplazado, la ha aplazado porque como toda la semana estaba ya apartada para recibir la declaración de este testigo, realmente no dijo el juez por qué razón, solo dijo que se aplazaba, pero que como está ya señalado, que va a iniciar la declaración el día de mañana a las 9 horas. ¿No especificó los motivos? No, ¿por qué no lo dijo? Como ustedes comprenderán, pues se ha programado para toda la semana y el día de mañana esperamos continuar. Hoy hubo un impase porque no se presentó la defensa pública, pero mañana continuamos. Por su parte, la Fiscalía General de la República dijo que este caso tiene reserva total, por lo cual no brindó mayores detalles. Se trata de una diligencia consistente en una declaración anticipada de un testigo. En eso consiste la declaración anticipada, no es otra cosa más que escuchar la deposición del testigo antes de la realización de la vista pública. Esa es toda la diferencia. ¿En qué caso específicamente? El testigo está en el caso instruido contra el señor Mauricio Funes Cartagena y más de 30 personas adicionales por diferentes delitos de corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, el abogado Ulises del Dios Guzmán dijo que este caso no tiene reserva y reveló el nombre del testigo. Van a recibir declaración anticipada de un testigo, del testigo Jorge Hernández. ¿Esa es la declaración? No, es decir, bueno, al menos en la resolución a él lo señalaron con el nombre, que es una declaración anticipada de Jorge Hernández señalada para este día. Y eso significa que hoy va a rendir su declaración, que es lo que en principio debería de rendirse en la vista pública. Sin embargo, el juez le autorizó que se rindiera anticipadamente. Va a rendir la declaración, va a grabarla. Pues todos los defensores que tengan algún interés van a contrainterrogar, porque primero va a comenzar el interrogatorio de la Fiscalía. La ex primera dama, Banda Pinato, también se hizo presente y dijo que es inocente ante estas acusaciones por las cuales se está llevando este proceso. Bueno, lo que puedo decir es que estoy muy, muy, muy contenta que gracias a Dios empieza a caminar ese juicio, porque fue una vía cruz y yo deseaba que eso pudiese pasar lo más pronto posible. Yo estoy muy confiada que todo va a salir bien, porque yo soy inocente y como nunca oí de la justicia, siempre estuve presente, aquí estoy hoy, compareciendo y deseando que la justicia sea pronta. Hasta aquí finalizo con mi reporte, Moisés, espero nos puedan sintonizar en nuestra emisión de las 8 de la noche con mayor información. Con esto regreso la señal contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Presidenta. En otra información judicial, este día el juzgado segundo de Pate San Salvador recibió al ex embajador del Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, para conocer la acusación que la Fiscalía hizo en su contra por el delito de peculado. Según la acusación, el ex diplomático se habría apropiado de mate 41 mil dólares del excedente económico provenientes del alquiler de un inmueble donde funcionó la sede diplomática. Las investigaciones revelan que la apropiación mensual de este dinero se mantuvo de manera continua por seis años. La audiencia inicial quedó programada para las 9 de la mañana del próximo miércoles.